En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día lunes 6 del mes de febrero del año 2023 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Y por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Nosotros estamos transmitiendo a través de caribemix.net. Les invito a seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy, a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaré con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía y durante los próximos 30 minutos como cada día, como cada tarde y en nuestro horario prime time comprendido, de 1 a 1 y 30 de la tarde, de lunes a viernes, un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. Hoy lunes 6 de febrero del año 2023, la NBA en su semana número 17, pues tiene contemplado pautar un total de 8 partidos. De esos 8 partidos, voy a seleccionar a mi humilde entender 2, por cierto, muy interesantes. El primero que se va a efectuar de parte de la conferencia del Oeste, a partir de las 10 de la noche, el equipo de Utah Jazz recibiendo al equipo de Dallas Mavericks y, a partir de las 11 de la noche, el equipo de los Portlanders, los Trailblazers, recibiendo al equipo de Milwaukee Bucks. De modo que estas y otras informaciones voy a compartir con ustedes y, sobre todo, dar a conocer las incidencias que podría acontecer de estos dos importantes partidos que la NBA presenta para todos nosotros. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria Vas Tranquilo, Compatria Vas Seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía. Un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar & Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, haciendo una panorámica en torno a los equipos que realmente son los que encabezan tanto la Conferencia del Este como la Conferencia del Oeste, en la semana número 17 de la temporada 2022-2023, le voy a hacer la siguiente observación. Al día de hoy, dos equipos son los que encabezan la Conferencia del Este. Número uno, el equipo de Boston Celtics. Y número dos, el equipo de Milwaukee Bucks, que ha ganado siete partidos de manera consecutiva. Desde ya, le podría decir, aunque matemáticamente no está descalificado, número uno, el equipo de Detroit Pistons, que son los que ocupan la posición número 15 de 15 franquicias de la Conferencia del Este. Y número dos, el equipo de Charlotte Hornets, que es el equipo que ocupa la posición número 14 de 15 franquicias en la Conferencia del Este. De parte de la Conferencia del Oeste, entonces aquí hay dos equipos que durante varias semanas se han mantenido sencillamente en la primera y la segunda posición. Denver Nuggets, en la primera posición, con tres victorias de manera consecutiva. Y el equipo de los Grizzlies, los Memphis, que realmente han tenido problemas, sobre todo, han perdido dos partidos de manera consecutiva. Y, como ya también hemos dado a conocer, matemáticamente, aunque el equipo de Houston y el equipo de San Antonio, que son los equipos que forman parte de la Conferencia del Oeste y que ocupan la posición número 15 y número 14, pero a mi humilde entender le va a ser muy cuesta arriba tratar, en este caso, de, aunque sea, llegar a unos play-in. Entiéndase, cuatro equipos solamente podrán llegar a lo que es el play-in, posiciones 7, 8, 9 y 10, mientras que las primeras seis posiciones de ambas conferencias son aquellas que realmente van a clasificar de manera directa. Si nosotros analizamos el primer partido, el equipo de Utah Jazz, bueno, este equipo de Utah Jazz, que esta noche juega a partir de las 10 de la noche, podríamos decir que este es un equipo que está, nada más y nada menos, promediando 117,6 puntos por partido. Si analizamos acerca de la situación del equipo de Utah Jazz y, sobre todo, en su casa, ellos reciben un récord de 18 victorias contra 10 derrotas, mientras que el equipo de Dallas Mavericks, que al día de hoy se mantiene en las primeras seis posiciones en la Conferencia del Oeste, en la ruta está jugando muy mal balonceto, apenas nueve victorias contra 17 derrotas. Hablar acerca del equipo de Utah Jazz, una franquicia que realmente no ha ganado su primer campeonato, ni tampoco entiendo que lo podrá ganar en lo que respecta a la temporada 2022-2023. Esta es una franquicia que fue fundada en el año 1974 y que aquí aparecen dos jugadores que son los líderes, anotación y asistencia, respectivamente, como el cartero Car Malone, que en 19 temporadas en que participó anotó 36,374 puntos y John Stockton, que jugó 20 temporadas aproximadamente para la franquicia de Utah Jazz, totalizando un total de 15,806 asistencias. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, y por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. El equipo de Dallas Mavericks, que realmente perdió nada más y nada menos que su último partido, está promediando 112,3 puntos por partido. Recuerden que es muy importante la casa, de modo que esta noche, la ventaja la tiene el equipo de Utah Jazz, que como bien señalé, este equipo de Utah Jazz, está promediando en la presente temporada, 117,6 puntos por partido. Hablar acerca de la última actuación de este equipo de Utah Jazz, ellos vienen de perder precisamente su último partido en su casa, frente al equipo de Atlanta Hawks. Y claro está, vamos a analizar cómo fue el comportamiento en cuanto al porcentaje en tiros de campo de este equipo de Utah Jazz y su derrota. Apenas lanzaron para un 45% en tiros de campo, apenas lanzaron para un 29% en tiros de tres puntos, y apenas lanzaron para un 72% en tiros libres. Y con estas estadísticas generales, usted no puede ganar. Claro, nosotros tenemos que darle el crédito, porque aquí, si bien es cierto, aquí hay dos jugadores que son el buque insignia, número uno, Lauri Markkernan, que en ese partido y la derrota frente al equipo de Atlanta Hawks, 115 puntos por 108 puntos, en el caso de Lauri Markkernan, anotó 25 puntos y fue secundado como de costumbre con Jordan Clarkson, que en ese partido anotó 24 puntos. De modo que, vamos a ver porque entendemos de que realmente este equipo de Utah Jazz tiene todas las herramientas para esta noche sencillamente ganar ese importante partido, nada más y nada menos que frente al equipo de Dallas Mavericks. En cuanto al equipo de Dallas Mavericks, este es un equipo que realmente, reitero, tiene problemas en cuanto a anotación porque apenas se están promediando 112,3 puntos por partido para ocupar la posición número 24 de 30 franquicias. Hablar acerca del último partido, este equipo de los Dallas Mavericks perdieron del equipo de Golden State en la ruta. Entiendas, se perdieron 119 puntos por 113 puntos frente a los actuales campeones los guerreros de Golden State. Y sí, nosotros analizamos sencillamente esas estadísticas que tanto a mí me gusta destacar, entonces aquí yo puedo visualizar en el bucket score que la ausencia, nada más y nada menos que de parte del equipo de Dallas. En cuanto a jugadores, número uno, Christian Wood, Maxi Clever, Davis Vertons y el bucket insignia Luca Doncic hicieron precisamente que el equipo de los Dallas Mavericks perdieron fácilmente y más en la ruta frente al equipo de Golden State y en ese partido el equipo de Golden State contó con 21 puntos de Stephen Curry y de 17 puntos de Dremont Green. De modo que vamos a ver realmente cómo las cosas podrían acontecer esta noche pero reitero me quedo con el equipo de Utah Jazz aunque me gustaría ver cuándo podría retornar Luca Doncic porque así estaría el partido mucho más parejo entre ambos conjuntos. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria con Patria vas tranquilo con Patria vas seguro Seguros Patria por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa ponle una Cometa ahí es que prende Baterías Cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar en Lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno entonces vamos a hablar un poco acerca de el segundo partido porque si bien es cierto que este primer partido el cual les estoy invitando a partir de las 10 de la noche a que podamos visualizar a través de la pantalla chica la televisión el partido de Utah Jazz recibiendo el equipo de Dallas Mavericks y como bien señalé me quedo en esta ocasión con la casa pero ya el segundo partido tiene muchas alternativas y muchos asteriscos a colocar el equipo de Portland el equipo de Portland los Trailblazers que actualmente están fuera de lo que es la clasificación entiéndase lo que es las primeras seis posiciones y más aún ni siquiera están al día de hoy en el play-in 26 victorias 27 derrotas fíjense que el equipo de Utah Jazz y el equipo de Portland los Trailblazers que entre comillas Portland debería ser el favorito esta noche forman parte de la división noroeste de la conferencia del oeste mientras que el equipo de Dallas forma parte de la división sureste mientras que el equipo de Milwaukee que forma parte de la conferencia del este pero de la división central en cuanto a este equipo de Portland ellos están promediando 114,6 puntos por partidos para ocupar la posición número 14 de 30 franquicias vamos a ver vamos a ver cómo le ha ido este equipo de Portland porque ellos vienen de ser vencidos en su último partido nada más y nada menos que frente al equipo de Chicago Bulls ni siquiera valió que su estelar jugador Damian Lillard en ese partido y en esa derrota 129 puntos por 121 puntos que le propinó el equipo de Chicago Bulls al equipo de Portland en el caso de Damian Lillard no valió que anotase 40 puntos tomase 5 rebotes y otorgase 5 asistencias vamos a ver cómo estuvo el Butler score porque para mí es muy importante que nosotros podamos darle a conocer a ustedes las incidencias y sobre todo ese Butler score que a mí me gusta mucho analizar con todos ustedes aquí me puedo dar cuenta que precisamente de parte del equipo de Portland estuvo ausente su centro Jusuf Nourkis Justice Winslow y Gret Brown creo realmente que una de las cosas que nosotros podríamos analizar en torno a esta franquicia de Portland que realmente para mí no creo que ellos tengan realmente las posibilidades quizás podrían clasificar en lo que respecta nadie sabe y sabe Dios en cuanto al play-in posiciones 7, 8, 9 y 10 pero recuerden que esa conferencia del oeste hay equipos que realmente todavía no han escalado entre ellos el equipo de Los Ángeles Lakers que es la franquicia que yo mañana martes voy a destacar porque mañana podría acontecer algo histórico en cuanto a LeBron James de ya ser oficialmente el jugador número uno de todos los tiempos líder anotador y sobrepasando entonces esos 38,387 puntos del legendario Karim Abdul-Jabbar pero eso es un tema que lo voy a tratar mañana martes para todos ustedes en cuanto a este equipo de Portland aquí puedo ver que en su casa tienen 14 victorias contra 11 derrotas pero el equipo de Milwaukee Bucks en la ruta recuerden que este es un equipo que ha ganado 7 partidos de manera consecutiva y en la ruta tienen 13 victorias contra 12 derrotas vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno que más yo podría añadir acerca de este segundo partido que reitero se va a realizar a partir de las 11 de la noche y claro está hablar reitero que este tipo de los pataneros de Portland vienen de perder su último partido 129 puntos por 121 puntos en ese momento ellos estaban en la ruta pero esta noche ellos son dueños de la casa pero van frente al equipo de Milwaukee Box un equipo de Milwaukee Box que cuando ustedes dejan de conocer hemos dado siempre la principal información de que este es un equipo que se ha mantenido casi toda la temporada siendo los número uno en cuanto a rebotes por partidos que están promediando en los 54 partidos o 53 partidos que ellos han realizado hasta el momento ellos están sencillamente promediando 49 rebotes por partidos sus estadísticas tampoco ofensivamente no son no son malas porque están promediando 114,3 puntos por partido recuerden que el equipo de Portland está promediando 114,6 es decir que hay casi un empate técnico ofensivamente hablando pero la casa le beneficia esta noche al equipo de Portland pero yo me voy a quedar con el equipo de Milwaukee Box como favoritos porque ellos no tienen a Yusuf Nurkic que es un jugador que le hace muy buen trabajo ofensivamente hablando hablando acerca del equipo de Milwaukee Box este es un equipo que tiene su principal buque insignia nada más y nada menos que Giannis Antetokounmpo que en la presente temporada 2022-2023 está promediando 32,4 puntos por partidos y 12,4 rebotes por partidos hablar acerca de la última salida de este equipo de Milwaukee Box hace dos noches para ser más exactos el sábado ellos vienen de ganar su último compromiso en la casa de Milwaukee frente al equipo de Miami pero esta noche ellos son en este caso están viajando y son equipo visitante el último partido ellos dominaron fácilmente 123 puntos por 115 puntos al equipo de Miami la gran actuación del griego Giannis Antetokounmpo con 35 puntos 15 rebotes y 11 asistencias de modo que Giannis Antetokounmpo suma un triple doble más en lo que respecta su carrera hablando acerca precisamente de las estadísticas generales bueno pues aquí también me puedo dar cuenta en lo que respecta al Box Scott que este equipo de Milwaukee en ese partido y en esa importante victoria venciendo al equipo de Miami Heat 123 puntos por 115 puntos este equipo de Milwaukee Box lanzó para un 52% en tiros de campo lanzó para un 35% en tiros de 3 puntos y lanzó para un 61% en tiros libres algo que realmente este equipo tiene que mejorar de inmediato y sobre todo en el caso de su principal jugador que suele asistir mucho a la línea de tiros libres que es Giannis Antetokounmpo y que en ese partido independientemente de que anotó 35 puntos tomó 15 rebotes y otorgó 11 asistencias en el caso de Giannis Antetokounmpo a nivel de los tiros libres de 16 intentos solamente pudo anotar 9 para apenas un 56% vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria con Patria vas tranquilo con Patria vas seguro Seguros Patria por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa ponle una Cometa ahí es que prende Baterías Cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar en Lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno entonces esta noche yo entiendo que una de las cosas que debemos de hacer es la invitación a ustedes porque en ese segundo partido también el equipo de Portland tiene un excelente jugador que nada más y nada menos y que corresponde en cuanto al nombre de Demian Lillard y este es un veterano de 32 años de edad que estaría cursando su temporada número 11 lo recordamos a un Demian Lillard porque fue el pick número 6 primera ronda en el año 2012 y que fue seleccionado por su franquicia la franquicia de los Portland los Trailblazers actualmente este equipo de Portland que ha jugado 53 partidos en la presente temporada en el caso de Demian Lillard ha participado en 41 partidos y ahí están sus estadísticas muy respetables está promediando 30,9 puntos por partidos 4 rebotes por partidos y 7,3 asistencias por partidos a eso también le voy a sumar el 47% para un Demian Lillard que está lanzando en tiros de campo en la presente temporada 2022 2023 el 37% en tiros de 3 puntos y el 91% en tiros libres muy diferente a Giannis Antetokounmpo que este es un jugador más joven 28 años de edad 7 pies de estatura 242 libras de puros músculos y que en el caso de Giannis Antetokounmpo ya va para su temporada también número 10 actualmente de los 53 partidos en que ha efectuado el equipo de Milwaukee Bucks en el caso de Giannis ha participado en 42 partidos está promediando 32,4 puntos por partidos 12,4 rebotes por partidos y 5,3 asistencias por partidos su porcentaje en tiros de campo en la presente temporada para Giannis está lanzando para un 54% en tiros de campo un 27% en tiros de 3 puntos algo que no es su fuerte y también muy limitado su porcentaje en tiros libres un 64% y también destacar en lo que respecta al primer partido que así como hay dos jugadores muy importantes en el caso de Giannis Antetokounmpo de parte del equipo de Milwaukee Bucks en el caso de Damian Lillard de parte del equipo de Portland entonces también este equipo de Utah Jazz tiene a otro gran jugador que se llama Lowry Markhanen es un jugador de apenas 25 años de edad 7 pies de estatura 240 libras de peso y que en el caso de Lowry Markhanen de los 54 partidos en que ha efectuado esta franquicia de Utah Jazz Lowry Markhanen ha participado en 49 encuentros y está promediando 24,9 puntos por partidos 8,7 rebotes por partidos y dos asistencias por partidos y ese porcentaje en tiros de campo para Lowry Markhanen para ser un jugador alto muy alto señores estamos hablando de un jugador de 7 pies de estatura está lanzando para un 52% en tiros de campo un 43% en tiros de 3 puntos no lo dejen tirar porque sabe encestar detrás de la línea de 3 puntos hablando de línea de 3 puntos ya el año próximo aparentemente la NBA yo he señalado en numerosas ocasiones que ya debería de existir una línea de 4 puntos parece que me escucharon y ya el año próximo para la temporada 2023 2024 ya la NBA va a colocar una línea de 4 puntos imagínense cuántos jugadores no se van a atrever realmente a realizar lances detrás de la línea de 4 puntos y este muchacho Lowry Markhanen está lanzando para un 87% en tiros libres y de parte del equipo de Dallas bueno nosotros entonces estábamos esperando a un Luka Doncic que no jugó su último partido pero estamos hablando señores de que este es un jugador en el caso de Luka Doncic que forma parte ya del equipo de Dallas Mavericks y que ya entraría en su quinta temporada ha participado en 47 partidos está promediando 33,4 puntos por partidos 8,9 rebotes por partidos y 8,2 asistencias por partidos a eso le voy a sumar a Luka Doncic que está lanzando para un 50% en tiros de campo está lanzando para un 35% en tiros de 3 puntos y está lanzando para un 73% en tiros libres algo que también en el caso de Luka Doncic debe de mejorar de modo que realmente estos son los dos partidos y claro está voy a hacer un pequeño recordatorio porque como esta noche juega el equipo de Milwaukee para que ustedes tengan una idea ya había que conocer de que ellos ocupan la posición número uno promediando 49 rebotes por partidos en el caso del equipo de Utah Jazz ellos actualmente se mantienen en la posición número 4 en cuanto al liderato de puntos por partidos ellos están promediando 117,6 puntos por partidos el número uno en ese departamento es Sacramento Kings y también ustedes me podrán preguntar bueno Iván y a nivel quizás en lo que respecta a las estadísticas generales bueno ahí están las estadísticas generales en lo que respecta a el evento más importante que es definitivamente la NBA en su temporada 2022 2023 otra de las cosas que voy a señalar para el día de mañana es que LeBron James solamente le restan 36 puntos para sencillamente pasar al legendario Karim Abdul-Jabbar y en este caso sencillamente mantenerse en el primer lugar de todos los tiempos pero primeramente hay que anotar mañana 36 puntos para pasar los 38,387 puntos del legendario Karim Abdul-Jabbar pero de eso hablaremos mañana martes para todos ustedes bien pues esperamos que la producción deportiva basquetbol correspondiente al día lunes 6 del mes de febrero del año 2023 haya sido de su completo agrado y satisfacción destacar que el mismo llegó a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria con patria va tranquilo con patria va seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por Lungomar Bar and Lounge diferentes ambientes en un solo lugar nosotros estuvimos transmitiendo a través de caribemix.net y les acompañé durante estos 30 minutos un servidor Iván Mieses en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo capital de la República Dominicana como nuestra costumbre damos las gracias a Dios todopoderoso por la oportunidad que me permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro distinguido y exclusivo auditorio nos vemos mañana día martes si Dios lo permite muchas bendiciones y que pasen todos ustedes muy buenas tardes ahora despedimos formalmente a la producción deportiva basquetbol con Iván Mieses hasta la próxima amigos deportistas de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.